En este planeta en el que vivimos existe un ser vivo que supera y domina al resto. Existen miles de millones de individuos y con su actividad, sin duda afectan de manera dramática las vidas de todos los animales y todos los seres vivos que poblamos este planeta. Hablo sin duda de las bacterias. Están por toda la Tierra. Están en la Antártida y están en las profundidades marinas. Están en el bosque y están en este teatro. Están en tu piel y están en tu intestino. Están en el intestino de todos, incluso en el intestino de los astronautas. Hay centenas y centenas de diferentes especies de bacterias y todas ellas viven en una perfecta armonía con el ambiente que colonizan. Algunas veces, eventualmente, las bacterias se lanzan a colonizar un medio nuevo, un nuevo hábitat. Y de ello, el hombre consigue generar un beneficio. Algunas veces. Porque otras veces le causa un tremendo daño. Estoy hablando de las infecciones. Las infecciones ocurren cuando una bacteria coloniza nuestro cuerpo. La tuberculosis, por ejemplo. La tuberculosis la causa, la bacteria, micobacterio en tuberculosis, cuando coloniza nuestros pulmones. La bacteria crece y obtiene la comida que necesita para crecer de nuestras células y destroza nuestros pulmones. ¿Veis? Si os dais cuenta, la bacteria no es un ser maligno. Lo único que quiere es crecer, es sobrevivir. El conflicto, el problema reside en que nosotros somos la comida. Las bacterias han causado la muerte de millones y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y no hace falta retotraerse a la peste negra o a la lepra, a esas pandemias que causaron estragos en el medievo, en Europa. Basta solamente pensar en que en los años 20 o en los años 30, contraer una infección de tuberculosis era prácticamente una sentencia de muerte. Y la única posibilidad que existía para paliar esa infección era aislar a los infectados en sanatorios en la sierra, donde por un lado se podía proteger a los no infectados de las ciudades y a la vez que se les proporcionaba a los infectados sol, aire fresco, reposo, para que estuviesen fuertes y pudiesen combatir la infección. Yo nací en un pueblo de Murcia que se llama Lama. Es un pueblecito pequeño que está a las faldas de Sierra Espuña. En esa sierra está este sanatorio de tuberculosos. Afortunadamente, el sanatorio está abandonado y amenaza ruina. Pero hubo tiempo en el que era un punto muy activo para recluir a enfermos de tuberculosis e intentar conseguir que se recuperaran. Con muy poco éxito, muy pocos conseguían recuperarse de esta infección. Hoy podemos abrir una ventana en el tiempo. Podemos estar allí durante un instante. Porque alguien tomó esta fotografía cuando el sanatorio estaba activo. Claro, qué cantidad de gente y cuánta gente joven estaba sentada en la terraza tomando el sol esperando recuperarse de la tuberculosis. Ajenos o quizá resignados a un más que posible fatal desenlace. Porque como ya he dicho antes, contraer una infección de tuberculosis en aquellos tiempos era prácticamente una sentencia de muerte. Estos sanatorios, al igual que otros muchos, cerraron por parte de uso en los años 50. Los antibióticos los borraron del mapa en lo que fue uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Los antibióticos son moléculas que producen las bacterias para matar a otras bacterias que compiten por colonizar el mismo nicho. Pero el ser humano, gracias a su ingenio, ha conseguido extraerlas y purificarlas y utilizarlas para su propio beneficio, para curar infecciones. Los antibióticos han supuesto la revolución de la medicina moderna del siglo XX porque gracias a ellos hemos conseguido ejecutar procesos quirúrgicos extremadamente complejos sin el peligro de contrar infecciones durante el proceso quirúrgico o posoperatorias. Y aparte de eso, han ayudado sensiblemente a erradicar las pandemias de la humanidad. El tifus, el cólera, la lepra, la tuberculosis, la gonorrea. Sin embargo, a día de hoy se puede decir que los antibióticos han sido víctimas de su propio éxito. Porque los hemos usado de manera incorrecta, inadecuada. Hemos abusado de ellos. Los hemos incluido en todas las facetas de nuestra vida. Los hemos utilizado no solamente para curar infecciones, sino para prevenir la posibilidad de contraer infecciones. Hemos generado pasta de dientes con antibiótico, crema para el acné con antibiótico, pastillas para la tos con antibiótico, antibiótico en la comida, antibiótico en el agua, antibiótico en los ríos, en las granjas, en los animales. Antibiótico en todas partes para protegernos porque funcionaba muy bien. Pero la vida siempre encuentra el camino. Y las bacterias se adaptan porque quieren sobrevivir como cualquier otro ser vivo. Y evolucionan. Se convierten en resistentes a los antibióticos. Se llaman bacterias resistentes o superbacterias. Y son capaces de crecer en los medios que nosotros les envenenamos intencionalmente con antibióticos. Y son la razón de que en estas últimas décadas haya habido un repunte muy significativo en el número de infecciones. Por poner un ejemplo cercano, en España mueren 30 veces más personas por infecciones de superbacterias que por accidentes de tráfico. Y si el problema se escala de la manera en que lo está haciendo, la Organización Mundial de la Salud predice que en el año 2050 la infección por superbacterias será la primera causa de mortalidad en el mundo por encima de otras muchas como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿dónde se encuentran estas superbacterias que son tan peligrosas? Nunca he oído hablar de ellas, os preguntaréis. Los nichos que más nos preocupan son aquellos en los que el ser humano es vulnerable. Como por ejemplo los hospitales. Los hospitales se utilizan muchos antibióticos, obviamente. Y las personas que están allí ingresadas tienen las defensas bajas, obviamente, porque están enfermos. Y eso a la vez los hace susceptibles de ser infectados por bacterias resistentes. Las infecciones de los hospitales están causando que procesos quirúrgicos relativamente sencillos ahora resulten muy complejos y muy inciertos de llevar a cabo porque existe un riesgo muy serio de contraer una infección que complique la recuperación del paciente, desemboque en una infección crónica o incluso llegue a causar la muerte. Dejadme que os presente hoy a la progatornivista de la historia. Esta bacteria que os enseño aquí es el Staphylococcus aureus resistente a las penicilinas. Es una bacteria muy típica en los hospitales. Causa la mayoría de las infecciones de los hospitales. Bueno, y aquí en la foto no parece muy peligrosa. De hecho, parece como un racimo de uvas. Su nombre Staphylococcus viene del griego, que significa exactamente eso, racimo de uvas. Es una bacteria que se encuentra de manera natural en nuestra piel y en nuestras fosas nasales. Todos la tenemos. Y ahí, en ese hábitat, no es patógena. Incluso nos ayuda, nos previene de contraer infecciones por hongos. El problema reside cuando se rompe la barrera de la piel por una operación quirúrgica o un bisturí, un catéter o una simple inyección que puede, podría, internalizar esta Staphylococcus aureus en nuestro cuerpo y generar una infección. También, si nos infecta en el hueso, generará una osteomelitis. Si coloniza los pulmones, nos genera una neumonía. Si coloniza el cuerpo entero, generará una sipsis general. Y todas esas infecciones serán muy difíciles de tratar si la cepa que nos ha infectado es resistente a los antibióticos. ¿Qué se puede hacer para combatir a estas superbacterias? ¿Qué medios tenemos? Existen muchísimos laboratorios en el mundo entero que el objetivo es entender cómo las bacterias evolucionan, su resistencia a antibióticos, y cómo se puede desarrollar una nueva estrategia de combate para vencerlas. Yo dirijo uno de esos laboratorios aquí en Madrid y trabajamos con el Staphylococcus aureus, resistente a la penicidia. Hasta ahora sabíamos que el Staphylococcus aureus genera esa resistencia a los antibióticos mediante un complejo proteico que es como el motor de un coche. Tiene varios componentes y necesita ensamblarse todo para poder funcionar el motor y que le proteja, que le sirva como coraza frente al martillo, que son los antibióticos. El ensamblaje del complejo proteico, el ensamblaje de ese motor, hemos descubierto que ocurre en zonas muy concretas de la superficie de la bacteria. Hemos descubierto que la superficie de la bacteria no es regular, es heterogénea, tiene diversas zonas de diferente composición, como si fuese la piel de una vaca, con manchas blancas y negras. Y el complejo proteico tiene que localizarse en una de esas zonas concretas, en las manchas negras, digamos, para poder ensamblarse correctamente y ser funcional. A partir de ahí, utilizando la biología molecular, hemos conseguido manipular el ADN de la bacteria. Hemos generado un mutante que tiene la superficie de la bacteria mucho más homogénea, mucho más regular. Y hemos visto que en ese mutante, el complejo proteico no se ensambla correctamente porque no encuentra su sitio. Y lo que ocasiona es que una superbacteria deje de serlo y se convierta en una bacteria convencional que podemos eliminar con los antibióticos comúnmente de toda la vida. A partir de ahí, la biología molecular nos enseña en camino, decide cuál es la estrategia de combate. Nuestra estrategia de combate es generar una bacteria que sea homogénea en su superficie para el complejo no se ensamble. Hemos utilizado compuestos que, añadirlos a los cultivos, inhibimos la producción de una cierta grasa de la superficie de la bacteria, que hace que se deforme la superficie y que se convierta más homogénea. Dicho de otra manera, estos compuestos, al ponerlos en presencia de la bacteria, hacen que la piel de la vaca no tenga manchas blancas y negras, sino que sea una vaca completamente blanca. En ese momento, en presencia de esos compuestos, el complejo proteico, ese motor, no se puede ensamblar correctamente y pierde su funcionalidad. Lo interesante es que muchos de esos complejos son las estatinas, son las moléculas que utilizamos para bajar el colesterol en los pacientes con hipercolesterolemia, que tienen el colesterol alto. Estoy seguro que mucha gente en este auditorio está tomando estatinas. También se pueden preguntar cuánto tiempo hace que no contraen una infección. Una combinación de estatinas con antibióticos, vemos que es capaz de matar a cepas que son resistentes a los antibióticos, que comúnmente no teníamos ninguna estrategia de cómo hacerlo. Y otro aspecto muy importante de este trabajo es que podemos o tenemos la esperanza de poder volver a reciclar antibióticos que habían caído en desuso, estaban totalmente desahuciados porque la resistencia a antibióticos de las bacterias los había convertido en inútiles. Podemos incrementar nuestro arsenal porque las estatinas desarman los complejos de resistencia a antibióticos y una vez que están desarmados podemos matar a las bacterias con antibióticos convencionales. Hemos desarrollado nuestros experimentos en ratones, están generando resultados espectaculares y tenemos la esperanza de que en un futuro se puedan convertir en una terapia que les sirva al ser humano para defenderse de las superbacterias en los hospitales. Pero esto solo es una batalla ganada en una guerra que no tiene fin. Porque como he dicho anteriormente, la vida siempre encuentra el camino y la bacteria se adaptará porque tiene que sobrevivir y seguro encuentra una vía para evitar este tratamiento. Y nosotros tenemos que evolucionar con ella y generar cada vez procedimientos más complejos que nos permitan seguir luchando contra las superbacterias. Todos juntos, los hospitales, los médicos, los centros de investigación y nosotros desde nuestras casas con pequeños gestos podemos contribuir enormemente a frenar a las superbacterias. Con pequeños gestos como por ejemplo usar los antibióticos solamente si nos los prescribe el médico. Porque puede ser que la infección que tengamos no sea bacteriana y en ese caso los antibióticos no tienen ninguna funcionalidad. Cuando nos los prescribe el médico, debemos terminar el tratamiento. Aunque nos sintamos bien el primer día, debemos continuar hasta el final. Porque cerrar el tratamiento antes hace que el tratamiento sea más débil y aumenta las posibilidades de desarrollar superbacterias. Cuando hayamos terminado el tratamiento, no podemos tirar los antibióticos ni a la basura ni al inodoro porque van a parar al medio ambiente, a los ríos y al suelo. Y allí también hay bacterias que desarrollarán superresistencia. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser conscientes que conlleva un cierto riesgo someterse a operaciones quirúrgicas. Solamente tenemos que someternos a ellas si es necesario. Y por último, lavarnos bien las manos y cocinar bien los alimentos para protegernos. Con todos estos gestos y con la ayuda de los hospitales y de los laboratorios de investigación son las únicas herramientas que tenemos para continuar en la carrera con las bacterias para ganarles esta batalla. Porque cada vez que las bacterias nos han adelantado en esta carrera hemos estado indefensos ante ellas. Y estas últimas décadas que hemos estado adelantados, que hemos estado en ventaja han sido las décadas más saludables de la historia de la humanidad. Debemos proteger esa ventaja. Debemos gestionar bien nuestros recursos que tanto trabajo y tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. Gracias. Aplausos 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 Gracias.